El Pequeñito de la Marga Mujer que tienen tus ojos, que hipnotizan Quiero saber el encanto que contienen Porque llaman la atención de todo el mundo Dime mujer, ¿qué es lo que tus ojos tienen? Porque llaman la atención de todo el mundo Dime mujer, ¿qué es lo que tus ojos tienen? Tienen el color del cielo y de la luna Cuando tú miras a un hombre lo marea Porque tienen un encanto tan divino Que todo aquel que tú miras te desea Porque tienen un encanto tan divino Que todo aquel que tú miras te desea No es delito que los hombres se enamoren De una mujer tan hermosa como tú Cuando yo te conocí vibró mi alma Y pusiste en mi noche es brillante luz Cuando yo te conocí vibró mi alma Y pusiste en mi noche es brillante luz Disfrútenos, David y Tatico Allá en el cerro Con cariño y caché El mismo negro Yo vivía desencantado de la vida Hasta que te conocí, mujer de mi alma Quiero tenerte a mi lado para siempre Si me desprecia mi vida no vale nada El domingo por la noche si Dios quiere Voy a ir a llevarte serenata Para ver si me miran tus ojitos Porque tú eres la mujer que a mí me mata Para ver si me miran tus ojitos Porque tú eres la mujer que a mí me mata Voy a hablar con tu madre y con tu madre Para pedirle tu mano mi amorcito Para casarme contigo por la iglesia Y que me sigan mirando tus ojitos Para casarme contigo por la iglesia Y que me sigan mirando tus ojitos Y que me sigan mirando tus ojitos Gracias.